largo largo corto corto señorita méxico hola qué tal yo soy karen grasa gracias tu psicóloga con gracia toda la bienvenida a mi canal si es la primera vez que me ves te pido por favor que cheques mi demás contenido si te gusta la psicología si te gusta mi estilo y cómo trabajo quédate por favor me va a dar muchísimo gusto que estés aquí en psicóloga con gracia para muchos de nosotros estos concursos pues ya están obsoletos fomentan patrones nocivos cosifican a la mujer y elevan estereotipos que pueden dañar la autoestima sin embargo los concursos de belleza han tenido una historia enorme grandísima y pues bueno les voy a contar un poquito de ella para que entremos en materia sobre el discurso de lupita jones así es que bueno fue con el rey auserio en la biblia donde se empieza de algún modo con los concursos de belleza él quería casarse me quiero casar le quiero una buena mujer para mí mándame a traer a todas las chicas hacemos una fiesta y creo ahí voy a escoger quién sería mi esposa entonces quién será mi esposa entonces ya cuando están todas las chicas en la fiesta todas felices y contentas él ve a la huérfana ester y dice oh dios mío con esta mujer yo me voy a casar es hermosa es bellísima pero cómo la voy a distinguir de los de las demás pues mandó a traer una corona preciosa y la deposita en su cabeza las demás chicas al verlo dije ok es la más hermosa y es la mujer que será reina pero no fue con hasta con taylor barnum los dueños del dueño del dueño de los circos más famosos del mundo donde se empieza con concurso de bebés a distinguir la belleza humana que bebe tan bonito que bebe tan precioso que bebe tan regordete que bebe tan ternurito y dijo no ya me aburrí ya me chocó esto de los bebés pues voy a empezar con las vacas entonces trajo un montón de vacas y dijo esta vaca está bonita esta vaca está lechera esta vaca está rejordeta y pues dijo no ya 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 esto de las vacas pues como que ya no mujeres exactamente mujeres y mandó a traer a todas las chicas de ahí para un concurso de belleza la familia pues se puso de las chicas como que no estaban tan felices de que desfilaran en el circo y entonces le dijo bueno entonces pásenme sus fotos y yo las voy a exhibir en mi museo de fenómenos y fue ahí donde trajo público y comenzaron a votar por cada una de ellas ahora bien quién es lupita jones ella es la representante número uno de la belleza porque es dueña de la franquicia de mexicano universal que lleva a las chicas y prepara a chicas muy bellas para concursar en mis universos vamos a oír un poquito de lo que dijo esta mujer hace unos días porque a pesar de que existan esas chavas como sofría aragón anoche que se jacten de decir que ellas son las víctimas son perfectas y ellas dieron todo no es verdad la verdad es que esta plataforma se llame como se llame es la que les da la oportunidad de catapultarlas que no lo quieran reconocer y que resulta que así se hicieron solitas y así nacieron por dios yo sé de dónde vienen yo sé de dónde viene sofía aragón yo sé quién es sofía aragón cuando dejé de seguirla muchos se pensaron ¿por qué no lo siguen? ¿por qué lo bloqueaste? ¿por qué? porque sé quién es porque a mí no me va a vender sus cuentos baratos de frases encontradas en google yo sé quién es ¿por qué este diálogo causó controversia? porque esta mujer se ha dedicado 30 años a preparar chicas esto es parte de lo que dijo pero bueno ella menciona que tiene información de ellas que muchas son drogadictas que muchas son alcohólicas y entre su personal también se dio un adjetivo calificativo hacia las chicas muy lamentable un diálogo narcisista es el que encontramos aquí con Lupita Jones donde se subestima a los demás donde hay una autovaloración exagerada yo sé quién es es mi plataforma ¿ok? se dirige amenazante hacia sus hacia sus chicas, a sus alumnas para obtener aprobación tiene estándares personales exclusivos y excesivamente elevados juzga con el fin de verse más excepcional sus relaciones son de gran medida superficiales porque al final no quiere que estas chicas progresen no le importa lastimarlas con el diálogo y bueno, está intimidando a sus futuras clientas que quieren concursar quieren quieren poder tener una oportunidad dentro de esa institución hay un método de control en todo esto encontramos rasgos narcisistas Lupita Jones patea el pesebre como le llamamos aquí en México ella está amedrentando a sus clientas está hablando de la gente que pues ha sido parte de su empresa a pesar de que no ha dado los resultados que debiera en 30 años pues solamente ha habido una reina de belleza que es Jimena Navarrete ¿qué pasa aquí? se habla de un antagonismo que ella no desea que haya otra reina o que haya más reinas y que pues un hombre todavía quede como la Miss Universo de México en fin narcisista tóxica ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú acerca de los concursos de belleza y de lo que escuchaste de Lupita Jones? me gustaría saber yo soy Karen García Gracia te dejo este video y nos vemos muy pronto bye